No es lo mismo hacer bromas que hacer bromeado. Así es, hoy vamos a conocer el día que fui la víctima de una gran broma. Efectivamente, señores y señores, había un programa en la televisión nacional que se llamaba Hazme Reír y Será Millonario, donde dos famosos, uno de Prime Time, uno más o menos, hacían equipo con personas o comediantes totalmente improvisados. Los equipos estaban conformados o capitaneados por diferentes celebridades, entre ellas Israel Jaitovich, Cecilia Galeano, Omar Chaparro, Carlos Espejel, etc. Era transmitido en el Canal 2, en el Canal de las Estrellas. Y bueno, se trataba de hacer bromas a celebridades y de hacer bromas a las personas en la calle. La mejor broma, y el que hiciera reír más, iba a ser el ganador del famosísimo reality show. Y bueno, como bien les dijimos, ahí estaba Omar Chaparro comandando a un equipo. De repente, yo, trabajando en Banda Max, recibo una llamada telefónica y era una invitación para formar parte de un video musical del Grupo G. ¿Quién es el Grupo G? Los de... Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Y yo dije, ¿cómo no? Rafita, tenemos poco presupuesto, vamos a hacer un video. Había buena relación con los muchachos, pero queremos que tú formes parte de nuestro video. Ah, me parece perfecto. Teníamos la cita en tal lugar, en una hacienda de Tlalpan, a tales horas, ya todo listo. Y de repente, en la madrugada, tipo madrugada, 11, 12, 1 de la mañana, suena mi teléfono y me dice, te van a hacer una broma. Es una broma para el programa Hazme Reír. Y yo, ¿qué? Sí, ¿qué te parece si les volteamos la broma? ¿Quién era? Era mi director del programa que teníamos en Banda Max. A él, por rebote y porque chisme de un lado al otro, le dijeron que me iban a hacer esa broma. Entonces, nosotros aprovechamos y en el momento de que ya sabiendo que nos iban a hacer una broma, nosotros íbamos a entrar a una hacienda. El momento que a nosotros nos estuvieran haciendo la broma, íbamos a entrar a una hacienda con un grupo y un comando. Diciendo que eso nos decía. Eran bromas fuertes, fuertes, fuertes. Y les íbamos a revertir la broma. Pues bueno, llegamos como si nada estuviera pasando. Mi director y yo, la cita era temprano, etcétera, etcétera. Se nos asigna el camper. Escena número uno. Me ponen con el grupo a hacer el playback. Era la canción. Yo haciendo las coreografías. Cabe resaltar que yo acababa de bajar de peso. Después de haber pesado ciento setenta y tantos kilos, ya estaba flaquito. Ya andaba como en los setenta y ocho, setenta y nueve kilos. Entonces, a mí me iban a agarrar como galán del video. Ese era el pretexto. Hago la coreografía con el grupo G. Ando buscando un amor del que no puedo encontrar. Después de eso, íbamos a pasar a las escenas con la modelo. Escena número uno. Una comida y ella se enojaba conmigo. Me aventaba las flores y me vaciaba la sopa, que era un espagueti napolitano, en la cara. Punto. Lo aguantamos, pero todavía no era el momento cúspide. Yo estaba esperando que mi director, que ya sabía que no se iban a hacer la broma, me estuviera dando la orden. Escena número dos. En la cama, esposado al respaldo. Y me empezaban a dar fresas con chocolate, con los ojos vendados, la modelo encima de mí. Entre que disfrutábamos. O si no, de repente, me cambian las fresas con chocolate por mollejas de pollo. ¡Mollejas de pollo enchocolatadas! El sabor. Y ahí fue cuando dije, esto no puede estar pasando. Suéltenme, suéltenme. Y que venga la llave. Que quiero la llave. Según ellos, no encontraban la llave. Cuando de repente llegó Omar Chaparro y me dice, amigo, esto es una broma. Hazme reír y serás millonario. Suéltenme, suéltenme. Me hago el indignado. Me voy y agarro una cubeta con agua. Lo del comercio nos hacía un poco violento por la situación que estaba viendo el país en ese momento. Y decidí mejor agarrar una cubeta y me voy a la consola de audio. Una mezcladora que, bueno, parecía televisión privada de tantos canales que tenía. Era una consola enorme. Imagínense el costo que tenía esa. Y me pongo y le digo, ahora me van a pedir perdón o les vacío la cubeta en la consola. Y todos la caray, no, por favor, no hagas esto. Mi director estaba grabando con una Handicam que traíamos nosotros. Y al final de cuentas, lo sin que le dije, me piden perdón, sí o sí. Y bueno, lo hicieron. Desafortunadamente, hablaron conmigo para que me dijeran, es que si sale que tú nos volteaste la broma, podemos perder el reality. Y decidí, mejor eso, no sacarlo y ser el bromeado y quedar como víctima en Televisión Nacional para que un alma fuera el triunfador de Hazme Reír y Serán Millonario. Y sí, efectivamente, creo que el chavo que era comediante del equipo de Omar Chaparro junto con Cecilia Galeano fueron los ganadores de ese reality. Y por eso muchas veces hay que saberse quedar callado. Y sí, si te ríes, es que te llevas. Y si te llevas, te aguantas. Así que mucho cuidado con lo que ustedes hagan en las redes sociales. Esto fue una charlita con Rafita del que hacía bromas, hacer el bromeado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!